Hola a todos, yo soy Paola y hoy día les traigo los peores libros del 2022 o mis mayores decepciones. Y bueno, los cuatro libros que vamos a abordar hoy día son libros que o me decepcionaron o que derechamente no me gustaron durante el 2022 y como siempre hay que dejar súper claro que estas son mis opiniones personales y si a ustedes les llama la atención alguno de estos libros o los han leído y los han disfrutado, me alegro mucho, pero a mí no me gustaron. Así que aquí vamos. El primer libro del que les quiero hablar se trata de Freelander por Mirjernko Jerkovic. Este es un libro que me gané en un concurso y que es el autor de Bosnia y Herzegovina. Creo que este libro, su mayor problema para mí fue que estaba muy enfocado o quizás dirigido a gente de esa parte del mundo y que conocía la historia de esa parte del mundo porque no entrega mucho contexto para que tú vayas entendiendo lo que le pasa al personaje aquí. Aquí seguimos a un personaje que es un señor de unos 70 y tantos años, que es viudo, que está jubilado, que tiene un auto ultra viejo y que recibe una carta, un telegrama, creo, diciendo que falleció un familiar suyo y que tiene que viajar a Sarajevo desde Sagré para recoger o reclamar esta herencia. Pero nuestro personaje principal no tiene muchas ganas de hacer esto y de hecho se prepara para este viaje ya que desconfía de este anuncio y hay un secreto que él tiene que hace que él no quiera volver a Sarajevo. Creo que en general, si uno lo piensa así como la historia, como la estoy narrando o como se la estoy contando en resumen, es una historia que podría ser interesante. Sin embargo, está lleno de momentos que hacen referencias a cosas que uno no conoce, que no trae quizás una nota al pie que pueda ayudarte y que quizás requiere que tú conozcas algunas cosas. Bueno, y en eso es donde falla quizás la edición. Y adicionalmente, este libro tenía momentos que eran ultra lentos. O sea, de verdad yo sentía que, mírenlo, es ultra corto. Y que yo pasaba horas y horas y horas leyendo dos, tres páginas según yo. De verdad se sentía ultra lento. Lo cual, así que si bien había una historia y un misterio, no tuvieras tanto interés en leerlo. Y por eso fue uno de los libros que menos disfruté durante el 2022 y le di unas 2 o 2,5 estrellas a todo dar. El siguiente libro se trata de The Palace of Lost Memories por CJ Archer. Este es un libro de fantasía que se veía muy interesante a lo lejos. Yo, por supuesto, es de esos libros que compré en el Kindle porque costaban cero pesos y por lo mismo podía ser cualquier cosa y ahí siempre me estoy arriesgando. Pero este libro se centra en la historia de una chica que ella es como curandera, partera. Su papá es el médico del pueblo pero las mujeres no pueden ser médicos por lo cual ella está entrenada para ser médico pero no puede serlo formalmente. En este lugar, cerca de su pueblo, hace un tiempo surgió de la nada, de verdad de la nada, un palacio. Ya, un palacio que es del nuevo rey y que nadie sabe en qué momento lo construyeron porque en realidad fue de un día para otro y lo más curioso y que nos vamos entrenando a lo largo de esta historia es que la gente que trabaja en este palacio no recuerda nada de su vida previa a esto y eso es como un secreto que tienen y que por supuesto nuestro personaje principal descubre. Entonces, tenemos este como conflicto principal que es como saber qué es lo que sucede, como qué es lo que hay detrás de esto de que no recuerden nada de lo que sucedió antes de llegar a trabajar en este palacio pero a la vez tenemos una historia como paralela donde el rey está buscando una esposa. Iban todas las nobles a este palacio a quedarse y una de ellas que es la que más captó el interés del rey hasta ahora, casi la asesinan, la envenenan y la salvan de pura casualidad porque nuestro personaje principal, casi segura que se llamaba Josie, estaba ahí y supo qué hacer. Entonces, se transforma en algo así como un murder mystery, un misterio de un asesinato, un casi asesinato donde nuestro personaje principal se ve metida en este misterio y va tratando de averiguar quién es la persona que quiso asesinar a esta chica y se centra principalmente en eso, esta historia. Por lo que entiendo es una saga que tiene varias partes más y que parece ser como novela de fantasía de misterio y que detrás tiene este tema de cómo llegaron ahí y el gran misterio asociado al palacio. Pero su gran problema, porque también suena una premisa relativamente interesante, un libro que podría ser entretenido, es que los personajes no llamaban la atención, no sé si decir no se diferenciaban los unos de otros, pero en realidad no tenían mucha personalidad, por lo cual este libro en general no se hacía muy entretenido de leer, pero fue como muy para pasar el rato. A este libro también le di 2,5 estrellas a todo edad y mientras más lo pienso, en realidad menos me gusta y no sé si vaya a leer el resto de los libros. El siguiente se trata de Esa gente por Chico Buarque. Este libro lo leímos en el club de Empieza por Leer Club Literario y siento que mientras lo leía trataba de que me gustara, pero es un libro demasiado extraño. Definitivamente no descarto leer al autor, porque entiendo que esto es algo así como un experimento que él hizo, o por lo menos así lo veo yo, porque este libro se centra en un caballero brasileño, ambientado quizás en 2010 y harto, que es un escritor fracasado. O sea, de verdad, la palabra fracasado es la que mejor te escribe a este ser humano. Y este autor escribió un libro que es ultra famoso y que todo el mundo ama, pero es su único gran éxito. Y está constantemente pidiéndole adelantos de dinero a la editorial, diciendo así como, sí, estoy escribiendo mi próximo libro y está buenísimo. Podrían pagarme antes, pero él no hace nada de trabajo. Al mismo tiempo, él tiene una familia, la cual tiene totalmente votada, por así decirlo. Él está divorciado y es una persona que es muy desagradable. El problema principal de este libro, más allá del personaje que va a haber sido machista quizás, o que se puede haber tratado de hacer una crítica a la gente machista y de cierto tipo, a través de este libro es la estructura. La estructura de este libro es extraña, porque al principio piensas que va a ser espistolar, porque parte con cartas de este autor a su editor, a su ex mujer, a su pareja, qué sé yo, pero de repente empiezan a aparecer como fragmentos de una historia que no sabes si es la historia de él o la historia que él está escribiendo, su próximo gran éxito, que no creo que vaya a ser un éxito. Entonces, nunca sabes bien qué es lo que estás leyendo. Y es por eso este libro yo digo que es un experimento, porque como que se mezcla quizás la historia de este personaje con la fantasía que él está escribiendo como su nuevo libro y no estás muy segura de lo que está pasando. Entonces, creo que el gran problema, la mayor decepción asociada a este libro tuvo que ver con la estructura. Ahora, si a ustedes les llama la atención, yo igual les daría una oportunidad, como digo, a sus libros demasiado especiales, entonces puede que a alguien le guste el estilo, pero a mí no me gustó y estoy dispuesta a leer otro libro de Chico Buarque, quizás de sus novelas más clásicas. El último, ustedes ya saben cuál es, y si no lo saben de verdad se perdieron mi último video, porque se trata de Caging Skies por Christine Lunens o El Cielo Jaulado, si no me equivoco lo pusieron en español, que es el libro en que se basa la película Jojo Rabbit. Yo no había visto Jojo Rabbit antes de leer este libro. Lo tenía descargado hace muchísimo tiempo en mi Kindle, creo que lo había comprado totalmente a propósito para leerlo, porque quería leer el libro en el que estaba basado esta película, porque se ganó el premio del guión adaptado, y mucha gente me decía que la película era muy entretenida y que me iba a gustar, entonces dije, voy a leer el libro, y el libro es muy malo. Me cargó, de verdad. El libro parte con la premisa que en realidad es cosas que yo suelo leer, se centra en la época de la Segunda Guerra Mundial, se centra en un chico que está como en la juventud hitleriana, o como en el kindergarten hitleriano, porque todavía no llega como a las juventudes mismas, y él se está entrenando para llegar eventualmente a la juventud hitleriana, y eventualmente llegar quizás al ejército, por así decirlo. Bueno, este niño está ultra lavado cerebro, y de paso tiene como amigo imaginario a Hitler. Es una cosa muy rara, entonces es como un libro de humor, que toca este tema de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un chico que se está entrenando y que prácticamente le están levando el cerebro para eso, pero paralelamente su madre es contraria al régimen, y tiene un secreto. El tema es que este niño eventualmente se accidenta en el entrenamiento, queda discapacitado y tiene que quedarse en su casa, porque ya no puede seguir entrenándose para llegar eventualmente al ejército. Y ahí es cuando su mamá se pone como en problemas, porque tiene este secreto que el niño no se puede enterar, porque al estar tan lavado de cerebro y tan apegado al régimen, puede poner peligro a su madre, y a su padre, y a toda su familia. El tema es que este libro está narrado en primera persona, desde el punto de vista del niño, que en principio es un niño y después va creciendo. Entonces vamos siguiendo la historia de este niño, vamos siguiendo cómo su mamá está tratando de ocultarle cosas, todo narrado desde el punto de vista de este niño, entonces todo como su proceso mental, así como mi mamá me está ocultando algo, tengo que averiguar y cómo va tratando de entramparla y qué sé yo. Hasta aquí llega un punto en donde él me dice, este es el momento en que el libro debería terminar. Porque en verdad no tiene sentido que continúe. El problema es que continúa, agarra vuelo, se vuelve extraño, psicópata, el personaje es cada vez peor de leer, desesperante, y que de verdad, de verdad, de verdad, es perturbador, derechamente perturbador. Entonces no, no, no había que continuar el libro ahí y por eso es que no. No me gustó, de hecho, lo odié prácticamente. Mientras más lo pienso, menos me gusta. Bueno, y si ustedes viven mi wrap-up de cuando leí este libro en agosto, yo debería haber dicho que le di unas 2,5 o 3 estrellas. Pero ha pasado el tiempo y mientras más lo pienso, menos me gusta. Porque de verdad es que fue demasiado enfermo todo lo que pasó después. Así que no, no lo recomiendo. Y si quieren saber por qué específicamente, ahora se viene el spoiler. El spoiler de Caging Skies, el cielo enjaulado. Los que no quieren escuchar el spoiler, se saltan hasta que yo baje la manito y quizás voy a tratar de dejarles el minuto en el que paro de decir eso aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el secreto que tiene la madre de este niño es que tiene una niña judía escondida en la casa. Ya, y al estar esta niña escondida en la casa judía, no le puede contar al niño porque el niño está convencido de que los judíos son lo peor del mundo y que son prácticamente monstruos. Eventualmente pillan a que la mamá está en contra del régimen y también que el papá y qué sé yo. Entonces a la mamá la eliminan, al papá también. Y este niño queda viviendo solo con su abuela y descubre también la existencia de esta niña escondida. Y avanza la guerra, este niño va quizás repartiendo panfletos, haciendo cuestiones, lo que pueda para apoyar a la guerra y siguiendo como cuidando a su abuela y qué sé yo mientras está esta niña escondida. Y la niña le empieza como a gustar. Ya, le empieza a gustar, esta niña se empieza a enamorar de ella, esta niña no tiene interés en él, pero este cabro como que la tiene ahí como escondida, la quiere proteger, le gusta, qué sé yo, hasta que termina la guerra. Cuando termina la guerra uno dice, este niño debería decirle a la niña que se acabó la guerra y que puede escapar de nuevo y ser libre y qué sé yo, pero el niño no lo hace. No le avisa que se terminó la guerra y la mantiene escondida, la mantiene con el miedo de que pueden llegar los nazis a buscarla. Y mientras tanto él trata de mantenerse y qué sé yo. Ya empieza una relación romántica, una relación entre ellos dos, prácticamente psicopata, no sé, una relación muy tóxica, donde hay una cierta dependencia entre ellos dos y agarra este vuelo y todo se va de las manos y es horrible porque sigues leyendo desde el punto de vista de este cabro que en verdad está loco y que yo no sé por qué hicieron eso. De hecho, en la película paran la película cuando termina la guerra y el niño le cuenta a la niña que se acabó la guerra y son libres. Yo no sé por qué el libro no paró ahí. Y ese es mi gran problema con Cajun Skies. Así que ahora, como ya saben, odio mucho ese libro, no lo recomiendo nada. Y, nada, esos fueron los libros que menos me gustaron durante el 2022. Hubo otros libros que tampoco disfruté tanto, pero que no llegan a ser los peores del año, por así decirlo. Y nada, llegan a ser tan malo como Cajun Skies. De verdad, no sé si he leído un libro tan malo en mi vida porque mientras más lo pienso, menos me gusta. Y bueno, si han leído alguno de estos libros, si alguno de estos les ha gustado, siento mucho, si les molestó mi opinión, pero, nada, para gustos, colores, como era la cosa. Así que, como siempre, si les gustó el video, no se olviden de dejar sus comentarios abajo, suscribirse al canal si tienen ganas, activar la campanita para enterarse cada vez que subo un video nuevo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye!